Este fin de semana se registraron varios hechos violentos en nuestro estado de Michoacán. El sábado 6 de marzo, durante la madrugada del día, una mujer de 55 años impactó su vehículo en contra de una vaca que se encontraba pasando sobre la carretera Morelia-Quiroga en su desviación por el correo. En Wiramba, un aparatoso accidente dio como resultado tres personas muertas y nueve lesionados. Los hechos se dieron en la comunidad del Carmen cuando un trailer embistió a un camión en el que viajaban 17 jornaleros que terminó por impactar contra una vivienda. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Morelia y Pátzcuaro. El cadáver putrefacto de un hombre fue localizado en la colonia San Juanito Itzicuaro en Morelia. El hallazgo se dio por habitantes de la zona, quienes llamaron a las autoridades correspondientes para reportar el hecho. El domingo 7 de marzo, dos personas resultaban lesionadas por un percance vial que derivó en el impacto de una combi Routa Morada contra un árbol en la salida Quiroga en Morelia. Los bomberos municipales auxiliaron a los tripulantes. Uno de ellos quedó prensado en el vehículo. Un hombre fue asesinado víctima de agresiones con arma de fuego cuando transitaba por la colonia Morelos en el municipio de Uruapan. Fueron los vecinos de la calle Sensontle quienes dieron aviso a las autoridades del hecho. Y en Morelia, dos hombres fueron baleados por sujetos armados que se tiraron en la fuga a bordo de un vehículo en la colonia Eduardo Ruiz. Las víctimas de alrededor de 30 años resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.